La trágica media china Hola Mamás ha superado a la película de fantasía estadounidense Wonder Woman como la película más taquillera de la historia en China de una directora. El primer proyecto de dirección de la comediante y actriz Jia Ling ha recaudado 5.400 millones de yuanes en taquilla. Según la Red de Información de Datos de Películas de China, el martes por la tarde, el nuevo taquillazo chino superaba a la película de superhéroes de 2017 de Patty Jenkins. Hola Mamá es ya la película más taquillera de este año, no solo en China, sino en todo el mundo. Se trata de la segunda película que más ha recaudado en la nación asiática de la historia, tan solo por detrás de la producción de acción y aventuras Wolf Warrior II, que sumó 5.690 millones de yuanes en 2017. Hola Mamá y otras seis películas nacionales se estrenaron en China el pasado 12 de febrero, coincidiendo con el inicio del Año Nuevo Lunar y de las vacaciones por la fiesta de la primavera. La directora, Jia Ling, interpreta a una dedicada hija que pierde a su madre en un accidente. Mientras llora su muerte, Jia aparece transportada en el pasado, en 1981, donde se encuentra con su progenitora e intenta mejorar su destino utilizando ideas del futuro. La animada comedia, que la propia Jia ha descrito como un tributo a su madre en la vida real, quien falleció hace dos décadas en un trágico accidente, también cuenta con momentos en los que ha sacado más de una lágrima a muchos espectadores. Las redes sociales chinas se han llenado de mensajes sobre el afecto entre madres e hijas y muchos internautas han aprovechado la ocasión para subir a la web fotos de sus madres cuando eran jóvenes. La película tiene una puntuación de 8,1 sobre 10, basada en las opiniones de 950.000 espectadores en la plataforma Toupan, la mayor calificación entre las siete producciones estrenadas este año durante la fiesta de la primavera. Según datos de Mao Yan, una de las principales plataformas de venta de entradas y datos de cine del país, el lunes la taquilla china de 2021 alcanzó los 19.100 millones de yuanes. O la mamá suma el 28%, mientras que la comedia de Wanda Pictures, Detective Chinatown 3, roza el 24%. CGTN en español.